Los eventos en jQuery son aquellos métodos que se utilizan para registrar las conductas que tengan efecto cuando el usuario interactúa con el navegador y para manipular aún más los comportamientos registrados como tal. Normalmente nosotros con JavaScript por ejemplo en un botón tenemos el evento onClick, en los Input tenemos los eventos onKeyPress, onKeyDown, onKeyUp, todos estos eventos que se efectúan como tal en los elementos son los que nosotros con jQuery podemos lograr. Los eventos por ejemplo .bin, .blog, .chain, .click, .doubleclick y también otra serie de métodos un poco más avanzados que podemos encontrar como tal. Vamos a hacer un ejemplo entonces por ejemplo con click y dobleclick, que son unos más conocidos como tal. Entonces vamos aquí por ejemplo podemos obviamente el click y dobleclick, no solamente podemos usarlo con elementos inputs como botones, sino también con cualquier elemento que nosotros tengamos en el DOM. Por ejemplo podríamos tener una etiqueta spam y a este colocar un texto por ejemplo clic aquí. Podríamos también obviamente con etiquetas que normalmente nosotros trabajamos con clics, que es la parte de etiquetas de enlace, entonces por ejemplo dobleclick aquí. Y entonces nosotros podemos agregarlos a estos elementos aunque no sean elementos como tal linkeables como etiquetas anclas de aquí o como un botón podemos agregar también un método click o dobleclick. Entonces por ejemplo vamos a crear un pequeño CSS para las etiquetas spam que sean de color verde y por ejemplo un cursor pointer, esto para que haya un efecto de que es linkeable como tal la etiqueta spam. Nos dará obviamente un tipo de cursor similar al tipo de cursor cuando tenemos un enlace que cambia de forma y vamos a agregarle un CSS a nuestra etiqueta anclas. En este caso por ejemplo vamos a agregarle un CSS a nuestra etiqueta y listo. Ahora vamos a la parte que nos interesa que es la parte de jQuery. Entonces por ejemplo un selector que nos diga spam punto de hecho este clic ya lo hemos trabajado pero bueno es bueno volverlo a retomar. Clic como siempre función anónima y esto y dentro de esto que vamos a hacer lo que queramos una alerta. Podremos como texto por ejemplo has hecho clic en el spam. Adicionalmente vamos a agregar entonces el dobleclick a punto dobleclick dbl click. Si dobleclick, punto y coma ponemos por ejemplo como siempre función anónima y un alerta. Un alert por ejemplo has hecho dobleclick en la etiqueta A. Vemos acá actualizamos y aquí tenemos la etiqueta spam y le hemos puesto cursor pointer y tenemos la etiqueta anclas. Como no colocamos href entonces nos mostró como tal como un enlace. Entonces podríamos de hecho también agregarle por ejemplo cursor pointer. O simplemente agregándole acá a href como tal href y listo. Bueno ya lo tenemos. Venimos acá actualizamos y ahí está nuestro enlace y acá nuestro spam. Ambos tienen su cursor como tal, cursor pointer. Y si hacemos clic aquí, se ejecuta el alert que es has hecho clic en el spam. Si hacemos dobleclick, has hecho dobleclick en la etiqueta A. Si hacemos un clic aquí, no pasa nada. Si hacemos dobleclick, si, has hecho dobleclick en la etiqueta A. Si, poco a poco vemos que por varios métodos que contiene jQuery nosotros podemos hacer infinidad de cosas, de aplicaciones que pueden ser supremamente efectivas en su desarrollo y un ambiente supremamente sencillo como tal. Bien. Bien.